Jale Jale Cristiano, ya estamos listos Hay voces de lado Hay uno mas, Cristiano Hay uno mas, Cristiano Tengo un estilo a la hora Que hubo un ideal Que se me ha vuelto a escuchar Por una marcaria de luces del cielo Que el mundo es porque se hace deslizir Se va a meditar, no es meditar Pero lo que me ha fijo es que me da No me ha tranquilo, nadie se lo ha preparado A veces son mientes Y a la mesa de la mano ¡Ajá! ¡Adiós, Cristiano! ¡Muchas gracias!